En medio de una tremenda grilla, Yolanda Valladares Valle dirige hoy el Partido Acción Nacional, el partido que recuperó municipios, que ganó posiciones y que a partir del 1 de octubre estará gobernando en cinco ayuntamientos, prácticamente la mitad del estado. Yolanda Valladares hoy enfrenta retos importantes desde el interior de su partido. No solo es aplausos luego de haber ganado en diferentes municipios, sino también es grilla por parte de quienes consideran no contribuyó a este proceso electoral. Esta es una entrevista que Agenda Pública le hizo a Yolanda Valladares y vamos a escuchar cómo nos cuenta qué fue lo que pasó. Mira, el poder no se cede ni se pacta, se conquista. Y yo te puedo asegurar que el PRI no regala absolutamente nada. A mí en lo personal, yo no permito que nadie me chantajee ni me amenace. Esa es Yolanda Valladares. Si las plurias hubieran costado 200 mil pesos, el que me acuse hubiera comprado por lo menos tres. Yolanda Valladares Valle sabe sumar y restar. Hoy, las cuentas electorales le favorecen. El PAN gobernará en cinco ayuntamientos, incluido Carmen. Platicamos en Agenda Pública con la lideresa panista que logró que su partido recupere los espacios perdidos y gane otros. La jefa Yola nos recibió en su casa. Con ella hablamos de cuál será el siguiente paso, así como también de la pugna por el control de la dirigencia estatal, de las acusaciones de Jorge Norhausen, padre e hijo, y también nos dijo si vendió las pluris o no. En esta elección, por primera vez en 15 años, fuimos a competir sin poseer ningún nivel de gobierno, con un desplome brutal, casi del 50% de las prerrogativas que antes recibía el PAN, sin dinero, sin recursos, sin gobiernos, sin respaldo, de ningún nivel de gobierno, fuimos a competir en las urnas con muy buenos resultados electorales. Esto significa que hubo un gran equipo de panistas que confiaron, arriesgaron y fueron a dar la batalla en las urnas. Y yo te digo que un gran número de panistas confiaron, porque hubo otro segmento de panistas que compraron de que el PAN estaba muerto, que ya no había nada que hacer porque el PRI dominaba todo. Y yo siempre dije que el poder absoluto desgasta absolutamente. La jefa Yola lo deja en claro, no hubo acuerdos y tampoco negociación con el PRI. Mira, el poder no se cede ni se pacta, se conquista y yo te puedo asegurar que el PRI no regala absolutamente nada. Y me parece que decir eso es un insulto a los candidatos que arriesgaron su tiempo, su trabajo, incluso hasta su patrimonio y sus familias para ir a dar la batalla en las urnas. Y también es un descalificativo a toda esa gente que confió en el PAN y depositó su voto en favor de Acción Nacional, que fue un gran número de gente. Así que mucha gente cree que debimos de haber ganado todo. Yolanda asegura que ser oposición no será problema para cumplir en los municipios que ganaron. ¿Crees que hay alguna diferencia? ¿Crees que hay algún problema? ¿Crees que vayas a trabajar bien? Mira, nosotros siempre hemos demostrado que somos una oposición responsable, somos una oposición de propuestas, somos una oposición que va a abandorar todo lo que tenga que ver con el bien común del Estado de Campeche, pero creo que lo hacemos de manera civilizada, no rijosa. Ese creo que es un gran distintivo de Acción Nacional. Nosotros creemos en la política como el instrumento de lo posible y bueno, obviamente nuestros gobiernos tendrán que tener fuentes de comunicación con el gobierno del Estado y creo que lo que nos une es más grande que lo que nos separa. Lo que nos une es el bien común del Estado de Campeche y bueno, nosotros le vamos a apostar a todo lo que signifique el bien común del Estado de Campeche. La líder panista se dijo orgullosa de los resultados y de las decisiones tomadas al frente de su partido. A título personal, ¿qué te deja esta elección? Pues obviamente nos deja una gran satisfacción, obviamente nos deja un gran mensaje, que no todo lo puede el poder y el dinero, que el poder de los ciudadanos ahí está y hay que motivarlo y hay que hacer que vaya a las urnas y que ellos pueden decidir. Ese yo creo que es el principal mensaje que nos deja esta elección. El otro mensaje importante es que los panistas que se fueron, la mayor parte era gente que había entrado atraída por el poder, a partir del año 2000, que entraron incentivados por la posibilidad de conseguir un empleo, obras, contratos, etc. Y los que se quedaron son los que creen y le apuestan a Acción Nacional. Aquí lo más interesante, Oliver, que fue lo que nos permitió estos resultados, es que pusimos a los mejores candidatos. Yo sabía que poner un candidato de Carmen iba a significar recuperar el municipio de Carmen. Lo dije muchas veces, se lo dije muchas veces a los panistas y así sucedió. Fue un tractor que remolcó los triunfos de Carmen, el candidato a gobernador. Aseguró que todos los grupos políticos en su partido fueron representados en esta elección. También destacó la decisión de haber reciclado candidatos. También dije que íbamos a poner a los mejores, aunque no fueran de mi grupo político, y que había que subir a todos al barco. Y así fue. Pusimos a los mejores candidatos, independientemente del grupo político al que pertenecieran, y los resultados ahí están a la vista. El problema está cuando llegas a la presidencia a un partido y crees que puedes ganar todo con tus cuates. Y eso es pecado mortal para un partido. Llegar y pensar que vas a poner a tus amigos y que no va a haber costos políticos, porque hay que poner a los candidatos a los que la gente quiere, a los líderes, porque los líderes son la sangre que nutre y oxigena a un partido político. Y otra ventaja que tuvimos nosotros es que teníamos liderazgos muy importantes, que han sido alcaldes, como lo fue Jorge Rosiñol, como lo fue Modesto Peche, en el Chacán, y como lo fue Chava Farias. Y la gente le refrendó su voto, porque hicieron muy buen papel. Y otros candidatos ya habían competido en veces anteriores. La ley actual restringe los tiempos de campaña a 45 días. Y el PRI pudo haber remontado eso por su estructura territorial, que mantiene a sueldo durante tres años, no solamente en proceso electoral. En el caso del PAN no es así. El PAN no paga una estructura, no tiene una estructura territorial pagada como lo hace el PRI, lo ha hecho toda su vida. Entonces, ahí nos sirvió mucho, que por cierto fue muy censurado mediáticamente, que estaba yo con puros candidatos reciclados. Y entonces, bueno, pudimos demostrar que lo nuevo y lo bueno es el reciclaje para, inclusive está de moda, para proteger el medio ambiente. Agenda Pública también le preguntó sobre los conflictos internos, la guerra de descalificaciones, las acusaciones de Nordhausen y otras grillas. Yo creo que, mira, es muy fácil. Hay descalificaciones que no tienen absolutamente ningún sustento. Pero lo que sí es comprobable son los resultados que yo obtuve como dirigente a los resultados que él obtuvo en su momento como dirigente. O sea, hay una brecha bastante grande. Y creo que los logros de Acción Nacional lo convirtieron en un platillo apetecible para aquellos quienes tienen y desbordan y destilan un abundante apetito por el poder. ¿Qué va a pasar en el pan? ¿Qué vamos a seguir trabajando? Yo soy una mujer de trabajo. Y a diferencia de otros dirigentes estatales, tú pudiste ver, porque somos amigos en el país, pudiste ver que todas las tardes me iba a hacer campaña con algún candidato. ¿Cuál es o de dónde crees que viene esa animadversión de parte de Jorge Nordhausen hacia tu persona? Porque desde que entraste a la dirigencia vemos una serie de señalamientos, críticas, ataques. Yo creo que es envidia, ¿no? Y segundo, pues, el señor trae un resentimiento muy fuerte desde que la dirigencia, el consejo estatal lo destituyó como dirigente y, pues, atribuye o responsabiliza a una servidora cuando realmente, pues, yo era, creo que ni miembro del consejo era yo. Gracias a él. Ya se habla incluso de una de... se analiza, ¿no? Una posible demanda por difamación. Sí, así es. Mira, el señor está acostumbrado de manera... de manera desvergonzada, ¿sí? Acusar a nadie, a cualquier tipo de gente, acusar a todo mundo de mil cosas. O sea, lo ves no solamente acusando a Yolanda Valladares, lo ves hablando con un gran sentido de incontinencia verbal que tiene el señor, este... acusando a medio mundo y repartiendo, volcando su frustración entre personas que ni siquiera se meten con él, ¿no? ¿Es el camino para negociar a través de su hijo? Pues a lo mejor eso es lo que quiere, pero, pues, este... a mí en lo personal yo no permito que nadie me chantajee ni me amenace. Esa es Yolanda Valladares. Eso nunca lo va a permitir ni de él ni de nadie. Pero si de grillas estamos hablando, la definición de quién será el próximo coordinador parlamentario del PAN es otro tema que también está en la mesa de discusión. Finalmente eres la dirigente del partido y estás... Y soy la única mujer dirigente estatal a nivel nacional. Además. Del Partido Acción Nacional, aclaro. Y estás facultada para designar quién sería el coordinador parlamentario. Así es. En ese sentido, ¿ya se tienen nombres? ¿Ya se tiene alguna figura? ¿Ya se está...? Pues lo que hay es en varios adelantados que han dicho yo quiero, yo quiero, pero pues tú sabes que un coordinador parlamentario debe tener la habilidad de producir consensos en la bancada. entonces, bueno, pues yo lo que voy a hacer es lo que marcan los ordenamientos. La dirigente estatal tiene la facultad de nombrar un coordinador parlamentario pero escuchando la opinión de los miembros de la bancada. Entonces, bueno, pues el que quiera hacer pues que busque los consensos al interior del partido. Puede ser cualquiera, ¿no? ¿Ideal? Puede ser, todos tienen la misma posibilidad hoy. Finalmente, quien tenga la habilidad para buscar consensos al interior de la bancada es el que mayor posibilidad tendrá de ser coordinador parlamentario, ¿no? Yolanda finalmente desmintió haber cobrado por posiciones plurinominales y aseguró que su desempeño como dirigente fue responsable. Pues mira, yo creo que hice lo correcto, como dirigente estatal, ¿no? Hice lo correcto en cuanto al trabajo político que los panistas me dieron la oportunidad de ser la dirigente, ¿no? Me dieron una responsabilidad y yo creo que lo hice en función de los intereses del partido, ¿no? En función de los intereses de un solo grupo, ¿no? Y la prueba está es que los grupos políticos más representativos del PAN tuvieron espacios de mayoría. ¿Qué es lo que nutre un partido? Los votos, no las pluris. Porque quiero decirte que hubieron voces al interior del partido diciendo que el negocio del partido son las pluris y hoy... ¿Cobraste por las pluris? No, pero por supuesto que no y además con una cantidad tan ridícula que derriza, ¿no? Entonces, o sea, si las pluris hubieran costado 200 mil pesos, el que me acuse hubiera comprado por lo menos tres. ¿No? Este, creo aquí que lo importante es pues seguir construyendo, ¿no? Y tender puentes con el gobierno para conseguir cosas en favor del Estado y de los campechanos. Eso es lo que nosotros proponemos, pero claro, defendiendo nuestros derechos, ¿no? Y las autonomías municipales también. ¡Gracias!